Oye Somos el son de la calle, somos el son de la calle Mi padre me dio un consejo, que nunca se me olvidó En todo lo que yo haga, que lo haga de corazón Esas palabras tan sabias, usaron mi inspiración Por eso traigo esta orquesta, se llama Somos el son Somos el son de la calle, somos el son de la calle Somos el son de la calle, somos el son de la calle A todos los bailadores y el público ¡Gracias!